Vamos a la palabra del Señor en esta hora de poder, lo que diga mi hermano Américo, tiempo que se levante con todo. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 9, que bueno es el Señor. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo, Levítico, capítulo 9, bueno es el Señor, gloria al Cordero. Amén, lo tenemos, va a pasar el hermano Soriano con más alegría de poder, decirnos el Señor de la gloria, poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios los bendiga hermanos en esta tarde. Bendito sea el Señor, vamos a dar lectura a esta hora, a este libro que nos corresponde, capítulo 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice su palabra. En el día octavo, Moisés llamó a Araón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Araón, toma de la vacada un becerro para enviación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrillo para enviación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que engoléis delante de Jehová y una prenda amasada con aceite porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová hacerlo y gloria de Jehová aparecerá. Y dijo Moisés, Araón, acércate al altar y haz una enviación y un holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también una ofrenda del pueblo y haz la reconciliación pues ellos como han mandado a Jehová. Entonces se acercó Araón al altar y decoyó el becerro de su expiación que era por él y los hijos de Araón le trajeron la sangre del mojo, su dedo, él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de sangre y el pie del altar. Y hizo arder sobre el altar y la grosura que los riñones y la grosura del hígado y la expiación como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel los quemó al fuego fuera del campamento. Desgoyó ese mismo el holocausto y los hijos de Araón le presentaron la sangre la cual roció alrededor sobre él, sobre el altar. Después de la representación del holocausto, pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto del altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrillo que era para la expiación del pueblo y lo decoyó y lo ofreció por el pecado. Y como el primero y lo ofreció el holocausto e hizo según el rito y ofreció a sí mismo la ofrenda y el nojo de ella, su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana. Desgoyó también el buey y el carnero el sacrificio de paz que era del pueblo y los hijos de Araón le presentaron la sangre del cual nació en sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y el carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado y pusieron la grosura sobre los pechos y los quemó sobre el altar. Pero los pechos como la esparilla de la recha, los nació Araón como ofrenda de caída delante de Jehová, como Jehová lo había mandado Moisés. Después lanzó Araón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de haber la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz y descendió y entraron Moisés y Araón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová. Se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió en el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios les bendiga hermanos, dejamos a nuestro hermano, a nuestro pastor para... Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesucristo, vamos orando en esta hora de poder, te damos la gloria, te damos la obra. Te damos el honor, te damos la majestad, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación en esta hora de gloria. Bendito Dios de los cielos, bendito Dios amado. Bendito Dios de gloria, bendito Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, mátete con poder y gloria. Señor de los cielos, muérete, Señor, en este lugar. Acabe las almas, Dios de la gloria, ahora. Un papito, gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, obra perfecta en este lugar. Mátete con poder y gloria, Señor, de los ejércitos celestiales. Para la gloria de tu nombre, Señor de los cielos. Para la gloria de tu nombre, Dios de la gloria. Para la gloria de tu nombre, Dios de los cielos amados. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Para la gloria de tu nombre, Señor de los cielos. Por la maravilla, papá, obra milagros. En el nombre glorioso de Dios. Obra, 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 obra. Cabe las almas, Señor de los cielos, amor. Cabe las almas, papá. Cabe las almas, cae las almas, cae las almas, cae las almas. De los cuatro puntos cardinales, Señor de los cielos, precioso. Ahora, bendito Dios de los cielos, favor. Ahora, bendito Dios de los cielos, favor. y 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 de ese pueblo, que vienes al gobierno, a este lugar, padre, apresura los pasos, de los bellos vienen del camino, para la gloria en tu nombre, limpia esos caminos, señoras, ¡Aún! ¡Ay, Dios mío, papá, y todos los comillas, mi hermanita Saraí, oh, gracias a Dios de la gloria, gracias a Dios, a los hermanos que están conectados, que viva el mar, y Dios, vamos a cantarle al Señor en esta tarde poderosa, vaya mantiendo sus palmas, con todo, bendito sea el Cristo de la gloria, y a su nombre, próxima semana voy para Honduras, este fin de semana, tenemos vigilia, a ver iglesia, gloria a Jesucristo, pues se cambia, se te y a su nombre, claro, la gloria a Jesucristo, pues se cambia, se cambia, se te cambia, se cambia, ¡Gracias! 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 Con su amor y libertad, somos el pueblo perdido, somos un pueblo espiritual. Con su amor y libertad, somos el pueblo perdido, somos el pueblo perdido, somos el pueblo perdido, somos el pueblo perdido. Con su amor y libertad, somos el pueblo perdido, 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 Y su amor no se importa Y su amor no se importa La luz y alegría no se importa De su amor y libertad Y un vida a mi mar Y el fuego de la tierra 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.